El sonido de las hojas Este programa en donde queremos compartir con ustedes libros de autores y autoras de la provincia de Entre Ríos En el caso de hoy vamos a estar compartiendo la poesía de Hugo Luna, poeta de Concepción del Uruguay Que hace muy poco publicó Coreografía del Absurdo, este nuevo libro Que es parte de su gran cantidad de libros y de obra que tiene publicada, de su obra poética Y también puede ser que lo conozcan a Hugo por su programa de radio Pájaros Azules Que sale por las tres emisoras de radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos Vamos a estar charlando con Hugo, así que vamos a saludarlo Hola Hugo, gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en este espacio Para difusión de escritores y escritoras entrerrianos Y bueno, gracias por venir a esta que también es tu casa Gracias a ustedes por acordarse de uno En estos momentos de olvido y de tristeza Creo que todos estos gestos, digamos Aunque sean lugar común y hay que decir también los lugares comunes, no hay que temerles Son caricias para el alma, son cosas que te gratifican Así que tal vez en otro momento, yo que siempre, a vos te consta Que siempre he sido esquivo, me hubiera molestado Pero hoy es una alegría estar viéndolos a ustedes aquí Bueno Hugo, para comenzar un poco esta charla, esta entrevista informal Queríamos charlar sobre tu último libro, sobre Coreografía del Absurdo Publicado por Lago Editora Que es producto de un trabajo que te tomó un poco la vivencia de esta De la pandemia, del encierro De esto que a todos nos atravesó, nos golpeó Nos impactó de diferentes formas Y bueno, ¿cómo fue un poco gestar este libro? Sentarse a escribir en un contexto que era muy adverso Bueno, sería responderte desde la experiencia de escritura misma, digamos A mí me surge de escribir por necesidad Y para robarle aquella expresión a Hellman Uno está a merced de la señora Hellman decía, hoy la señora, refiriéndose a la poesía Hoy la señora no tiene ganas, no va a venir Y hay que tener paciencia Hay momentos en que, aprovechar ese momento También alguien decía, la inspiración te tiene que agarrar trabajando ¿Quién era este muchacho? El artista plástico por excelencia del vanguardismo y el modernismo Picasso, ¿no era que decía eso? Pablo Picasso De modo tal que, bueno Es lo que me ocurre a mí con la poesía Trabajo, vos lo sabés, de hace muchísimos años Es verdad que este momento Nos planta distinto frente al mundo Y frente a nosotros mismos No sabemos muy bien qué nombre tiene eso todavía Y eso es justamente lo que nos hackea Lo que nos da cierta inquietud En relación al libro Te digo que tenía su tiempo Era otra cosa el libro Y decidí retomarlo Porque estaba ahí en stand-by Y así fue como surgió De la mirada Lúcida y sensible De Alejo Carbonell Que es un También un poeta entrerriano Radicado en Córdoba desde hace muchos años Y que quien coordina Lago Editora, entre otras No es la única editorial que Alejo trabaja Le mandé unos archivos Y me dice Hugo, es un solo libro Yo le mandé dos archivos Uno con el nombre de Coreografía del Absurdo Y otros poemas Que habían surgido más recientemente Y que yo sentía que de alguna manera Se jugaban también Al menos en lo formal Y el tono también El tono también daba Y así fue como Alejo los leyó Y bueno En un cruce de archivos Y de comentarios Y de sugerencias Terminamos redondeándolo Como está hoy, digamos Esta posibilidad De estar más Entre casa, encerrado Tener más tiempo Para la introspección ¿Te incidió por ahí En lo que querías Expresar En lo que querías En los sentimientos En el estado de ánimo En lo que querías decir A partir de tus poesías Sí Te produce un extraño Proceso de concentración Porque uno está mucho tiempo solo Lo cual Entiendo para algunas personas Es complejo Cuando vos no tenés Cierta Predisposición a eso En mi caso Y en general En el caso de las personas Que Sobre todo que escribimos Todas las artes requieren De un momento de soledad Y de sobrecogimiento Esa experiencia de la soledad Conjugada frente a En este caso La página en blanco Confrontada con eso Pero en la poesía Sobre todo Que también la poesía Aspira al silencio De modo tal que uno Está muy emparentado Con Con eso Es muy complejo Es muy complejo Vivir Con esa verdad Digamos Lúcido Sensible Trabajando en lo nuestro Sin olvidarnos del mundo A mi me pasa Que me siento Muy hermanado No solamente Con mis pares En la poesía Que también se da Y es hermoso Sino con el prójimo Con el otro De eso te quería Preguntar también Un poco Tiene que ver Con tu historia personal Pero también Tal vez con una mirada Del mundo Con una sensibilidad Hacia el prójimo Tu viejo Tu papá Era trabajador Municipal Obrero Y poeta Sí señor Y en cuanto Te marcó eso Para también Tener esta sensibilidad ¿Cómo fue Que empezaste A explorar la poesía A partir de esa vivencia? Mirá Vale Nosotros En mi casa Mi casa era una casa Muy humilde Una casa pobre Humilde sería Ya otra categoría Era una casa pobre Mi padre Como vos bien señalás Era empleado municipal Y arrancó Abriendo zanjas En la municipalidad Hasta que El intendente De la década del 60 Un hombre muy sensible Y muy cuestionado En la ciudad Porque iba En bicicleta A la municipalidad Lo vio Y bueno Y lo asistió Con esto Porque sabía Que él era Empático Crónico Y demás Papá compraba libros No tenía para comer Pero compraba libros Leía Era un monstruo Como leía La verdad que Tenía un conocimiento De la literatura argentina Envidiable Y por supuesto Que me marcó Me marcó Verlo En ese gesto Justamente De buscar Su momento De soledad Esa cosa De la intimidad Con sus papeles La experiencia Frente al libro Cuando él Te contaba Que estaba leyendo Un libro Se olvidaba Que Que era un libro ¿Entendés? Pero era una experiencia Vívida De una intensidad Increíble Y claro que esas cosas Te marcan Nada Era como su rincón En el mundo Su lugar Construía su propio mundo Podríamos decir Absolutamente Sí, sí Bueno Vos lees La poesía de papá Y te das cuenta Digamos De ese desgarro ¿No? De esa ruptura Frente al mundo Ese problema Digamos Que le producía Lo real Que creo que es Un poco Lo que nos pasa A todos Los que estamos Siempre Cuestionando Qué es La realidad Qué tan real Es lo real O qué tanto Soportamos O toleramos El mundo Que nos rodea Y que queremos Que sea distinto Muchas veces Absolutamente Y justamente Sobre esto De por ahí De tratar De cambiar Modificar La realidad O también De verla De otra forma Hace poco Había leído Una entrevista Que te había hecho Javier Colquer Donde Manifestabas O expresabas Esto de que Vos militás La poesía Qué significa Cómo vivís Con eso De la militancia De la poesía Qué es para vos Militar la poesía Es que Para mí siempre Fue una urgencia La poesía La palabra Es una urgencia Por eso Siempre lo digo Y a veces Queda como que Uno Intenta ser Demasiado humilde O O no O no tiene Conciencia De lo que ha hecho Con 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 su oficio Digamos O con esta Pasión Por la Por la palabra Poética Pero nada más Lejos de eso Yo he sido Muy desprolijo Y he publicado Mucho Pero Porque siempre Lo viví de esa manera Nosotros con Alejo salíamos A escribir Poemas En las paredes Como lo que ahora Sería acción poética Esto que se ha visto Mucho en las redes sociales Que no era nada nuevo Tampoco Hay que decirlo Pero digo Nosotros Lo hacíamos por goce No por hacer algo nuevo Lo hacíamos Por convicción Por necesidad Y fueron experiencias Que nos gratificaron Enormemente Porque bueno Nos encontrábamos Con nuestros hermanos Recolectores Que se habían parado A leer los poemas En el puerto Y nos llegaban Nos cruzaban En la calle Y decían Che Por supuesto La relación con mi padre Daba esa proximidad Para que ellos Se manifestaran De esa manera Siempre sentí Que la palabra Digamos Como un hecho decorativo No alcanzaba Por esa necesidad De exprimir De sentido Hasta lo último Una palabra Y bueno Y aparte Y aparte también La poesía Es una forma de vida Valentín Es una forma de vida Pero a ver Nada se puede hacer Más o menos Bien Si no le dedicas Todo tu tiempo ¿No? No sé Digo Pienso La infancia De Diego Armando Maradona ¿Cómo sería? Y todo el tiempo Jugando a la pelota Más allá De sus De sus Condiciones ¿No? Y ahí también Hay poesía Y vaya si la hay Hugo Y hablando justamente De De militar La poesía De compartirla Con los demás ¿Qué nos podés Recomendar? ¿Alguien que está Mirando en este momento La entrevista Y que por ahí Capaz quiere Animarse A leer O a conocer Algún autor Que no conoce Pero pienso En un poeta Por ejemplo Nuestro Pienso En Luis Alberto Ruiz Un hombre Que Con una Con una obra Muy importante Que Murió Exiliado Hay que decirlo En Buenos Aires Este Hoy sí Sus restos Están aquí En el Cementerio local Y Y que creo Que nunca Ha sido Reconocido Como se merece La obra De Ruiz ¿No? Claro Vos me dirás Es un poeta De los 50 Con una estética Que por ahí No invita A los jóvenes A leerlo Bueno Este Es el riesgo Pero No Se escribe mucho Valentín Se escribe mucho Y se escribe bien Hay un montón De poesía Incluso Rebotando En las redes Este A vos te gusta Publicar también En las redes Solés publicar Los que te seguimos A veces Cosas más Como es Más breves Fragmentos A veces cosas que Tienen que ver bastante Con la actualidad Pero Siempre de alguna forma Te estás expresando También Sí Es verdad Es verdad Ahora Tengo Rachas Periodos Este Pero sí Me gusta Me gusta No le tengo miedo A eso Y bueno Para Para compartir También Para extender Un puente Con quienes Nos están siguiendo Están viendo Esta entrevista ¿Querés compartir Hugo? ¿Querés compartir Alguna poesía De tu libro? Bueno Si nadie se va a enojar Ni van a tirar con nada ¿Podemos leer algo? Aparte Gráficamente A mí me encanta El libro Gráficamente Me encanta Después Bueno Tenés que bancarte Los poemas Pero Es muy lindo Con solapita Todo No Alejo Trabaja muy bien Afuera está el río Lo puedo oír Es apenas Un murmullo Pero es tal El silencio La voz del agua Dice tu nombre Hay ahogados Que te conocen Y peces Que prefieren Dejarte El espejo Para que pintes Los ojos De los camalotes Los peces Son pura empatía Los camalotes Se llevan Nuestros corazones Es la única manera De viajar Si no fuera Por el río Esto sería Un cementerio Leo Leo uno más Valentín ¿Te parece? Bueno Hugo Y ya Los liberó Cada vez Llora más Ese bebé El bebé Del silencio El bebé De la noche El bebé Que despierta Con la punta De las estrellas Su llanto Es cada vez Más nítido Y entre las cosas Del otoño Y entre el amarillo De las casas Y el amarillo De los pensamientos Pasa el llanto Del bebé El río Del bebé El mar Del bebé La lluvia Del bebé Pasa Alguien Lo escucha Alguien Se da cuenta Que llora Un bebé Bueno Gracias Hugo Gracias a ustedes Por compartir Tus poemas Por compartir Este momento También Con todos nosotros Y bueno También Para aquellos Que nos siguen A través de las redes sociales O que están mirando esto Les hacemos el recordatorio De que A través de las radios De la UNER Pueden escuchar Tu programa de radio ¿Está bien? Sí, sí Y estamos en Spotify Porque Mario Botterlini Que es quien me asiste Desde la secretaría Lo sube Los programas salen Los martes A las 21 Por el CIRUNER Y Mario Los miércoles O los jueves Ponele Ya lo carga Así que también Nos pueden seguir Es difusión de poesía Y algún poco de música Alguna entrevista Pájaros azules Se llama el programa Pájaros azules Por un verso De Beirabé Hay que decirlo Aunque Por supuesto El poema más conocido Es del célebre Bukowski ¿No? Bueno Pero el azul Y la poesía Atraviesan todo el modernismo Y bueno Si usted quiere Hay una cantera Para sacar ahí Bueno Muchas gracias Hugo Gracias a ustedes Y para finalizar Este episodio Les quería compartir Otro poema De Hugo Luna De su libro Coreografía del Absurdo Que dice así La ciencia del mal Se disfraza Nos domina el gasoil Se escucha un motor Por debajo El corazón De los hombres Trabajadores mal pagos En un camión De silencio Como si arribaran Al silencio De un amigo Quien pensó esto Quien dio la orden Por unos días En las ramas apiladas Veremos la promiscuidad Del vecindario Y el cielo El cielo espejado Sobre lo diminuto De las hojas Y antes de despedirnos Les quería compartir Otros dos libros Este primero es Maravillas eléctricas De Ernesto Ruiz Es una recopilación De su obra poética Publicado por la editorial De la Universidad Nacional De Entre Ríos En la colección Cuadernos de las orillas Y por otra parte Marcelo Román Tierra y gente También un poemario Publicado por Ediciones del CLE Esta editorial Del centro de la provincia De Entre Ríos Que trabaja mucho En lo que es La recuperación De autores entrerrianos Y integra Esta biblioteca Entrerriana básica Esta obra De Marcelino Román Muchas gracias Por acompañarnos Y nos reencontramos En el próximo episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!